Lo que pasó en realidad fue que nosotros fuimos a comprar una pistola a un muchacho de Vita y Valle. Cuando llegamos allá, duramos como 10 minutos esperándolo, entonces el muchacho llega, cuando el muchacho llega lo que comienza a jareñar y nos dice vamos para acá abajo que yo caigo de esta encima para que no haya más mujer, nos llevo una esquina más para abajo, nos vamos caminando. Cuando llegamos a la esquina, el chamaquito lo quedaba sacando en cañona y los pais que hay, le da un cachazo y nos tira un plomazo. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Que no, vamos a quedar atrás acá, que nos viró, que buscáramos los cuartos, los cuartos dijeron que iban a comprar hierro. ¿El hierro se le van a comprar a él? Se le iban a comprar a él. ¿Por cuánto? En 100.000, él dijo que eran 100.000 que quería por las pistolas. ¿Tenían dinero usted de encima? No, nosotros salimos sin cuartos porque sí. ¿Pero por qué? Entonces, ¿cómo así? Pues no, ella agarró y no, porque no tenía los cuartos ni nada, no agarró y nos quitó todo lo que hay y todo y nos llevó para adentro. O sea, le quitó el dinero, entonces, ¿tenían dinero? No, es que el hombre tenía su teléfono. ¿Quién papito? Sí, le sacó dos mil pesos que tenía, le quitó la galletera, me quitó un teléfono que yo tenía. ¿Cómo papito se comunicó contigo para comprenderlo? No, porque yo trabajo con él. ¿Con papito? Sí. Digo una cosa, o sea, llegaron al lugar, entonces, ¿qué se dijeron antes de lo que pasó? No, lo que pasó es que no metió para allá, para los solares y no llegó secuestrado. ¿Qué le dijo ahí entonces? En la calle, y lo llevaban, no, que tengamos que buscarlo en su cuarto, que llamara a los familiares de él para que bajara en su cuarto, si no, no le va a salir muerto. Entonces, dime una cosa, ¿cómo se produce la muerte de papito? ¿Cómo se da? La muerte, la muerte se produce, que en ese momento, él le dijo, le pasó el teléfono de papito, el matador, le pasó el teléfono a papito, y papito agarró, llamó a la mujer y le dijo que necesitaba cincuenta mil pesos, pues para eso era una gente que se lo debía. Entonces, la mujer le dijo a él, pues vas aquí a la casa, le dijo, Iván y el chamaquito, se alteró, y dijo, ah, pues tú ves que tú tienes los cuentos en tu casa, y le metió una galleta, entonces, él se le descuidó como un ching al hombre, y el hombre le fue encima. ¿Quién le trae la galleta? El matador y hay muerto. ¿A papito? Ajá. Y entonces, el hombre se le fue encima, y se fue en el foicejero. ¿Papito lo fue a...? Sí, lo abruzó, se fue en el foicejero, el chamaquito pudo sacar como las manos, y cuando yo vi que agarró, que yo escuché disparo en el foicejero, yo agarré y me mandé. Usted me entiende, porque yo no me voy a dejar el matador. Una pregunta. ¿Cómo se comunican ustedes con él, para comprar el amor de fuego? Para comprar el amor de fuego. Sí, ¿cómo se comunican? Si no, la mujer del fuego allá, y a comprar el tremofongo, y a matito el número, como yo era un tiempo atrás de la calle, y aquí se ha pensado, tírala a la mujer del matador, tírala a fulano, para ver si él encuentro un comprador o alguien. ¿Cómo es el intermediario? Yo como le tengo confianza al hombre, le dije, ellos están vendiendo eso. ¿Cómo es el intermediario, entonces, para la compra de la pistola? No, porque yo estoy en el negocio y yo le enseño, porque el muchacho me mandó una foto, él me tiró. ¿Qué tipo de pistola era? No, él me dijo que era una pistola, una Globet 16. ¿Qué tiene que decirle, entonces, a los parientes de papito? Porque ellos dicen que fuiste tú, quien lo traicionaste, quien lo vendiste, que fuiste tú el causante de la muerte. No, lo que yo tengo que decir a los familiares, que si yo lo había vendido a él, y le había dicho que se lleve dinero, usted me entiende, y nosotros fuimos cinco años, Andrés. Usted me entiende, y yo le había dicho, hombre, llévese dinero, porque es para comprarlo, nosotros fuimos cinco años. ¿Y a qué aforo sin dinero, entonces? A verla, para tratar y para llegar a un acuerdo de comprarlo. Y el chamaquito lo que hizo con un cañón, no, y no trajo. O sea, él se molestó, ¿por qué fue que se molestó? Porque no, porque fuimos cinco años. ¿Cómo es tu nombre, joven? Ángel Miguel Valle. Y el matador, ¿tú lo conoces? El matador, yo lo conozco así de vida, porque... ¿Cómo se llama? ¿Cómo le dicen? Fue el mismo que salió de Vital Valle, lanzándole disparos a ti a verlo. Sí, sí, fue por eso que yo lo conozco, porque él lo tiraron por una noticia y todo. Bueno. Usted me entiende, entonces, lo que le quiero decir a los familiares, que si yo le hubiera vendido a él, le hubiera dicho, llévate a los cuartos. Y ahí sí pudieran decir, sí, él lo vendió. Pero nosotros fuimos fuera a ver el alma. Nosotros salimos sin cuartos. Usted me entiende, eso fue lo que pasó. ¿Cómo es tu nombre? Ángel Miguel Valle. ¿De dónde eres? Yo soy de Vital Valle, pero hoy voy a ir en Santa Ana. ¿Cómo te dicen entonces? No, a mí me dicen el mono. Eso fue un apodo que yo tenía que ir atrás para mi nombre antes. No. 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 No.